Miguel Uribe de Turbay denunció falta de tiempo para discutir ponencia de la reforma tributaria. El congresista por el Centro Democrático afirmó que el texto se radicaría el miércoles y la votación sería el jueves en las comisiones económicas del legislativo. El senador Miguel Uribe del Centro Democrático hizo una denuncia en las últimas horas que prendió las alarmas en algunos sectores. Según dijo, hasta ahora se conocerá la ponencia de la reforma tributaria a la que el gobierno y los ponentes hicieron ajustes. El problema es que tienen programado que se vote en el primer debate el próximo jueves y para Uribe no hay tiempo suficiente para discutir los ajustes de cara a la opinión pública. Acabo de salir de la reunión de ponentes en el Ministerio de Hacienda y con preocupación veo que este gobierno pretende atropellar este debate, dijo Uribe. Y agregó, solo hasta hoy se conoce parcialmente el documento final de la reforma de la ponencia mayoritaria hecho y compilado por el gobierno nacional, que será firmado por algunos de los ponentes cercanos al gobierno y que solo hasta mañana conoceremos oficialmente, denunció el senador uribista. Uribe Turbay afirmó que esto sería pasar por encima de la ciudadanía, que no podría dar el debate con calma, sin escuchar a la comunidad, sin conocer el impacto, sin dar el debate público y sin siquiera discutir las proposiciones que nosotros hemos planteado para seguir moderando, afirmó el senador. El congresista afirmó que si bien ha logrado moderar y ajustar en algunos puntos los propuestos inicialmente por el Ministro de Hacienda, José Antonio Campo, sigue habiendo puntos que afectarían a gran parte de los colombianos. Si bien hemos logrado moderar esta reforma, sigue siendo un golpe fulminante al crecimiento económico, aumentar a la pobreza, el desempleo, golpear a la clase media y a los hogares de menos ingresos. Aumenta el coste de vida, subiendo el precio de los alimentos y tiene un fatal impuesto a la vejez. Cuestión del senador. Pidió a los medios de comunicación, a los ciudadanos y a la opinión pública en general exigirle al gobierno que se dé el debate necesario y solicitó que se discuta en detalle lo presentado en la ponencia, que se radicará y que no haya afanes en el tema tan fundamental. No es posible que teniendo el tiempo suficiente hasta diciembre 16, este gobierno pretenda en dos días aprobar un documento completamente nuevo, que nadie conoce y que nadie ha discutido, afirmó. En las últimas horas, luego de que se conociera esa ponencia, ha salido a la luz cambios fundamentales a la propuesta inicial del gobierno. Por ejemplo, el monto final para recaudarse era de 22 billones de pesos, a pesar de que en un comienzo se habló de 25 y que el gobierno siempre fue contundente en decir que esas cifras no se moverían. Ya se está firmando la ponencia por parte de los ponentes. Se va a radicar mañana miércoles 4 de octubre y se vota este jueves. O sea, este jueves ya hay reforma tributaria. Espero que aprobada en primer debate. Todas esas vueltas que fuimos dando terminaron en el borrador original del gobierno, afirmó el senador Gustavo Bolívar, otro de los ponentes y cercanos al Ejecutivo. Otro de los cambios que sorprendió es que a pesar de que había anunciado que finalmente irían dos días sin IVA para productos nacionales, finalmente la propuesta no fue incluida en esta ponencia que se votarán los próximos días. Sin embargo, se ataró que presentaría una proposición adicional para incluir. Asimismo, otro de los ajustes es que se mantendrá la no deducibilidad de los impuestos de renta y se quitará la tasa tributaria de las exportaciones mineras y de hidrocarburos. Para el sector minero energético queda así. No pueden deducir legalidad de renta y tienen una sobretasa del 10%, confirmó Bolívar luego de la reunión. En el caso de alimentos, otro de los puntos polémicos de la propuesta inicial, el ministro Campo confirmó que si bien de Hall en la ponencia se grabarán productos derivados de lácteos, entre ellos los quesos, eso se quitará para el segundo debate.